A mi no me gustan los problemas Me gusta estar feliz todo el año Cuento con mucha gente a mi mano Pues soy el señor al que apodan el mayo Pa' una orden nomás doy la seña En amores yo no tengo dueña Si alguien tiene que cuidar mi espalda Como gallo giro brinca el compa peña Cuando hay que mover ese deprisa Un boludo rápido aterriza Y si que hay una enlazarse por tierra Una troca blindada me lleva la cita Vamos a echar un corridón A completar este popurrí viejo Corrido de naranjas Echale con polices Tómele viejo Pégale un trago viejo Ahí lo va con polices Ahí lo va con polices Tómele viejo Echale con José Manuel Cuando nació pregondo la partera le dijo ¿Cómo le van a poner? Por apellido el será Guzmán Loera Y se llamara Joaquín Desde niño vendió naranjas allá por la sierra Tomas pa' poder comer Nunca se avergüenza de eso Al contrario lo dice Que por orgullo paré A los que no saben quién es Guzmán Loera Con gusto les voy a hablar Apoyado por el mayo Por Nacho y Juanito Y amigos que andan por ahí Él forma parte del carete El más fuerte que existe Y el de puro culacán Trae la camisa bien Pues tan orgulloso lo dice Y yo soy el Chiapo Bulmán Mis hijos son mi alegría Y también mi tristeza Edgar te voy a extrañar Fuiste de mi gran confianza Mi mano derecha Fuiste un chapito Guzmán Iván Archibaldo estoy de veras orgulloso De que tú seas un Guzmán También a tu hermano Alfredo Saben que los quiero Dios me los ha de cuidar Seguimos adelante viejo Tómale copa José Manuel No se me duerma viejo Agarra la botella Tómale Salucito de la buena En el rancho el cajoncito Terminaron doce vidas Y a Javier Torres señores Le amargaron ese día Le pegaron los neve Dejaron la fiera herida Javier Torres anda herido Y le anda viviendo la sangre Dice que a sus asesinos Jamás podrán perdonarle Porque lo del cajoncito Entre recuerdos muy grande Los valientes de palabra Son ligero de pezuña Mil veces muere el cobarde Y el valiente no mazona Y a Javier lo demostró El de que lloró en su cuna Arriba Coriacán, Sinaloa, compas Puro el reto viejo